Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo Y vaya conmigo Música Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven, toma mi mano Y vaya conmigo Música Y vaya conmigo Música 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 Música